Música Soy miembro de junta del gobierno de ingenieros graduados e ingenieros técnicos industriales de Valencia y nosotros el nivel de ética en nuestra práctica profesional viene marcado por el código odontológico como base. A partir de ahí el cumplimiento del código odontológico es obligatorio para los colegiados y colegiadas y entonces dentro de junta de gobierno tenemos una comisión de odontológica que lo que hace es que atiende las solicitudes o posibles solicitudes de los usuarios del colegio o los clientes de los colegiados. A partir de ahí cuando hay una queja sea de la índole que sea se abre un deontológico que no quiere decir que termine en sanción porque se hacen las comprobaciones como se hacen por cualquier otra vía. Y ese es el filtro por el cual evitamos que cualquiera de nuestros colegiados o nosotros mismos y cumplamos unos estándares de ética profesional. Respecto a la ética vamos más allá del código odontológico. Nosotros desde hace ya tiempo creemos en la ética aplicada y en el funcionamiento interno del día a día. La ética va más allá del código odontológico. Entonces nosotros en nuestro quehacer diario estamos obligados a ser ejemplo. En el momento estás obligado o te marcas como ejemplo profesional va más allá del código odontológico. El código odontológico son unas normas pero la ética profesional va más allá de esas normas. Nosotros desde el colegio por ponerte un ejemplo cuando hay algún tipo de problema de competencias entre colegiados o entre colegios profesionales tratamos de ser totalmente justos en ese ámbito. Entonces si nosotros nos adecuamos a nuestras competencias igual que el resto de colegios realmente estás teniendo un comportamiento ético. No debo hacer aquello que la ley no me corresponde que haga. Y a veces las líneas entre lo que nos corresponden o lo que no nos corresponden son tan finas que si nosotros no tenemos esos valores para frenarnos por nosotros mismos posiblemente cuando la autoridad competente se diera cuenta han pasado años y el daño ya está hecho. Todos los proyectos van ligados a medio ambiente y están sujetos a una revisión por parte de Consellería de Medio Ambiente los que son de determinado nivel de envergadura. Entonces nosotros lo que tenemos es colaboraciones con Consellería de Medio Ambiente para ser el filtro inicial de esos proyectos y entonces a partir de ahí esos proyectos llegan a un ayuntamiento posteriormente llegan a medio ambiente y previamente ha pasado el filtro por el colegio profesional. Equivocarse todos hoy en día es difícil hoy en día es más difícil seguramente habrá que a lo largo de los años habrá que poner más filtros pero los filtros que hay ahora no dependen de personas dependen de muchos estamentos diferentes entonces en eso el aspecto medioambiental está ligado ya de forma intrínseca a los proyectos. A ver, un profesional de nuestro ámbito lo primero aunque la palabra suene un poco dura jamás puede venderse jamás venderse es firmar algo que está al límite de la legalidad o que está fuera de la legalidad y que lo firma por unos intereses comerciales. En el momento nosotros nos marcamos ese estándar directamente todo nuestro trabajo cambia entonces digamos que ese sería el punto exacto. Nuestra profesión igual que otras es estructural para reforzar la dimensión ética porque si nosotros no aceptamos determinados tipos de proyectos o de ejecuciones basándonos en unos principios éticos ese tipo de proyectos no verán la luz y si no ven la luz hay un filtro profesional hacia proyectos que realmente no son viables tanto a nivel técnico como a nivel medioambiental como a nivel social ¿de acuerdo? Entonces es clave nuestra profesión igual que otras arquitectos o médicos o abogados o veterinarios etcétera son clave para para frenar determinados impulsos que a veces puede tener la sociedad y nosotros con nuestras firmas las podemos avalar o no. Nosotros lo vemos tan importante como que ya antes de que acaben los alumnos la carrera nosotros estamos en la universidad tratando de explicarles qué es la profesión qué es la responsabilidad que asumen como ingenieros y ingenieras y entonces ese sería digamos que un primer paso cuando están en la universidad con el formato de precolegiados ¿vale? Entonces les ofrecemos que se puedan precolegiar para que conozcan el colegio obviamente eso no tiene coste para ellos porque son estudiantes y eso es un primer paso el segundo paso es que cuando ellos se colegian tenemos dentro del colegio proyectos como puede ser el tutoriza como puede ser el apoyo de la bolsa de trabajo el plan impulsa el plan impulsa es para que puedan crecer tutoriza es para que se equivoquen lo menos posible aunque equivocarse forma parte de la vida entonces todas esas pautas tienen de forma intrínseca el comportamiento ético vamos a las universidades diferentes perfiles del colegio y dentro de las propias aulas con colaboración con los profesores se les habla de la profesión en todo su abanico qué significa ser colegiados qué obligaciones y derechos tienen etcétera y qué compromiso tienen que tener en la sociedad como ejemplo nuestro lema es necesarios para la sociedad lo acuñamos ya hace algún tiempo porque nuestro comportamiento es clave para el avance en el tema del tutoriza es sencillo cuando un alumno o alumna o un recién colegiado o un colegiado o colegiada que ha caído en una situación de desempleo complicada un experto que forma parte de una bolsa de voluntarios en el colegio tienen que ser voluntarios y no pueden tener ninguna relación comercial con ese colegiado o colegiada si no pierde se pierde el proyecto el corazón del proyecto se pierde lleva de la mano a este colegiado o colegiada creándole un plan de carrera y entonces el acompañamiento suele ser de tres años con tres o cuatro tutorías al año y teniendo el teléfono móvil y el correo directo del tutor que significa que cuando se encuentra en una decisión de cambio de empresa de ampliar una formación que es lo más importante entonces el tutor le ayuda los tutores están seleccionados en ese sentido y eso garantiza crear una cantera de colegiados y colegiadas con unos principios éticos y profesionales sólidos y luego en el plan impulsa ya tenemos a los colegiados formados los tenemos ya a un nivel que están trabajando en una empresa pero quieren crecer a cualquier nivel entonces el plan impulsa les acompaña a largo plazo o les ayuda a crear un proyecto emprendedor o les ayuda a buscar una financiación etcétera la asignatura ética profesional debería de estar en todas las carreras en primero como están las matemáticas la física etcétera debería de ser troncal porque en ese momento se están forjando entonces tienen que saber que esa asignatura mínimo de seis créditos o de seis créditos no vamos a ir a más pero esa asignatura debería de estar en todas las ingenierías en primero es algo que se ha hablado en la Politécnica en Florida con vosotros cuando hablamos la otra vez es pensamos que nosotros podemos hacer pero nosotros sin vosotros no hacemos nada porque vosotros creáis la cantera a ver el perfil humanista está ligado ha estado ligado a muchas profesiones pero cuando se liga a profesiones técnicas esos perfiles esos profesionales han destacado a lo largo de la historia esto viene de cientos de años entonces han destacado porque nunca han dejado de tener la visión docente aunque hayan ejercido como profesionales entonces el humanismo aplicado a la ingeniería es que siempre que te planteas un nuevo proyecto debes de considerar parámetros sociales dentro de ese proyecto hace falta para el entorno beneficiará beneficiará la economía creará puestos de trabajo o los destruirá etcétera etcétera esa parte obviamente el humanismo va ligado a la ética y esa parte es la que consideramos que es clave no creo que en nuestra profesión solo en todas las profesiones 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 las profesiones